Hola amigos, bienvenidos al programa del Silencio de un Pueblo. Hoy, como siempre digo, al lugar más bonito de Cantabria, a Líbana, que nos hemos acercado, junto a nosotros, Goyo. Estuvimos con él en uno de los pueblos de este bonito valle, en concreto en Mogrovejo. Goyo, buenos días. Buenos días. Y hoy vamos a otro pueblo pequeñito, pero también muy bonito. Que pertenece también al concejo de Mogrovejo. El nombre del pueblo, Redo. ¿Qué me puedes contar de este pueblo? Porque Mogrovejo, prácticamente todo el mundo que viene a Líbana sabe dónde está Mogrovejo, por la torre, por el lugar donde se encuentra. Pero Redo, que es un pueblo donde termina la carretera en él, como que pasa un poco más desapercibido. Posiblemente se lo comentas a mucha gente y no sepa ni de qué le estás hablando. Pues no, mucha gente ya sí llega porque creen que la carretera sigue y entonces se llegan hasta allí. Pero bueno, tienen unas vistas de los picos de Europa preciosos. ¿Podemos decir que es una prolongación de Mogrovejo o no? ¿Es un pueblito que ha vivido independiente de Mogrovejo? No, está bastante ligado a Mogrovejo porque aquí la iglesia, el cementerio y la escuela, todo pertenece a Mogrovejo, al concejo. La gente, niños en aquellos años, cuando había muchos niños que iban a las escuelas de los pueblos, eran los mismos y iban a la misma escuela. Exactamente, de Redo también teníamos que venir aquí. ¿Tú eres de Redo? Yo que nací en Redo, viví en Redo 30 años, vine a la escuela aquí con 5 años empecé aquí a Mogrovejo. Pues si te parece, como los programas, lo que digo siempre, son tan cortos, tan cortos, en el espacio, en el tiempo, vamos a no perder mucho tiempo con la entrada y vamos a que la gente conozca Redo, porque seguro que están ahora diciendo Redo, ¿dónde estará esto? Estará en Cantabria, ¿eh? Vale, para ser en Cantabria. Pues nada, lo he dicho, vámonos a... Ayuntamiento de Mogrovejo. Ayuntamiento de Camaleño. De Camaleño. Pues nada, lo he dicho, vámonos a estar Redo para que ustedes lo conozcan. Bueno, pues nada, Goyo, estamos, decir que estamos a la salida de Mogrovejo, lo que tenemos al fondo, la torre de Mogrovejo. También tenemos ahí un cartel que nos indica que aquí se rodó la película de Heidi. Sí. ¿Eh? Así es. Y nada, ahí tenemos ya el cartel que nos indica también el indicador del pueblecito de Redo. Y esta es la carretera antigua por la que se iba siempre, Goyo. Por ahí, por el camino ese que va por ahí. O sea que la carretera esta de Alquitrán por la que hace de ahora los coches... La carretera tiene 40 años. 40 años haría en agosto. 40 años. Hace 50 años no se podía llegar en coche a Redo. No, no, no. Había que ir andando a caballo. Mira, por aquí iba el camino antiguo que había a Redo. O sea, por aquí es por donde teníais la servidumbre de Redo a Tanario. Por ahí íbamos a la escuela, a misa y todo por ahí. Y luego aquí, ya pasando la curva esta, aquí ya mismo se ven las casas de Redo. Sí. Y oye, y tenemos arriba picos de Europa. ¿Esos picos son nombrados? ¿Qué nombre tienen esos picos? Aquel que se ve allí con la niebla aquella es Cortés. ¿El pico Cortés? Sí. ¿El primero de la izquierda? Sí. Qué bonito, qué imagen, ¿eh? Y lo que tiene la niebla, pero se ve un poquitín, que es lo más alto, es la morra de lechugales. Hay entre la niebla un piquín que a veces se ve. Cuando se mueve la niebla se ve. Y allí, enfrente, San Carlos. ¿Aqueles el pico San Carlos? Ahí se celebra una fiesta cada seis o seis años. Y esta no sé si es cada cuatro años o algo parecido. Sube la gente de Vejes, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero aquí de Líbana también sube mucha gente, ¿eh? Y este pueblo que tenemos ahí es Tanarrio. Ese es Tanarrio, sí. Tanarrio, que ese pueblo ya pasó por este programa. Ahí lo tenemos, Tanarrio. Pues el peblito que vamos a grabar hoy está justo enfrente de Tanarrio. Sí, está enfrente. Y si miramos abajo, la imagen que tenemos en dirección a Pote es impresionante de bonita, ¿eh? Sí, 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 está muy bien. Con la niebla ahí. Bueno, Tomás, mira. Esto ya que se ve aquí, estas casas ya son Redo. Aquí un poco más adelante ya te enseño donde yo nací, la casa donde yo nací. ¿Cuántos habitantes tiene ahora mismo Redo, Goyo? Ahora mismo, nativos del pueblo quedan dos y viven los dos solos. Uno que vivió muchos años por Badajoz, tuvo negocios por allí, bueno, y todavía tiene, y Madrid y Badajoz. Y luego el de la casa de arriba de todo se acaba de quedar solo ahora porque ha muerto su madre hace un mes. O sea, que solo viven dos ahora. Dos, dos, pero hay más casas ocupadas ya. Sí, sí, sí. Pero de gente no del pueblo. Sí. De gente que se ha venido a vivir aquí. Ah, bien, vale. Pero hemos de Redo. Vale, vale, vale. Y ahora ya se podrán considerar de Redo, ¿verdad? Pues vámonos para allá, Goyo. Vamos a dar una vuelta por el pueblo. Mira, Tomás, aquí es la casa donde yo viví, que ahora es de mis hermanos. Y es este, todo este edificio de por aquí. ¿Están ahora habitadas? No. Es de tu familia. Es de tu familia. Sigue siendo de tu familia. Sí, sí, sí. Sigue siendo. ¿Y ahí naciste? Sí, ahí mismo nací yo. Me tienes que contar luego. Seguro, seguro que en aquella época, Goyo, vivía aquí bastante gente. Pues sí. Ahora viven dos personas, pero... Sí, voy a hacer un cálculo yo de las personas que vivían. Sí, sí, sí. O sea, entre todo, pues en mi casa éramos seis, seis, diez. Vamos a dejar a Goyo que está haciendo el cálculo. Esta de aquí también pertenece a un hermano mío. Esto lo compró y él que es humanita se hizo, construyó esto. Sí, sí, sí. Bueno, pues Goyo ya ha echado así un cálculo por encima y había gente viviendo aquí más o menos cuando tú eras un niño, Goyo. Goyo tendría cinco años y diez y pues que iba a la escuela a Mogrovejo. Había... De aquí íbamos siete. Siete niños y niñas. Siete niños. Entre niñas y niños, siete éramos. Y luego... Habitantes. Habitantes como unos treinta por ahí. Unos treinta, madre mía. Unos treinta. Hoy no quedan más que dos. Nativos del pueblo, dos. Pero me comentabas antes que esto que tenemos abajo es una casa rural. Sí, es una casa rural. O sea, que en el verano sigue siendo turístico, ¿no? Sí. Lo Mogrovejo que lo tenemos al lado lo es, por lo tanto... Sí, sí, bueno, esto también... También. Mira, Tomás, esos apartamentos que hay o casas, las ha hecho uno que desciende de aquí, que ahora está viviendo también aquí, que estuvo muchos años en Badajoz. Y regresó para acá e hizo todo eso. Y aquí sigue él. Ay, por aquí está. Goyo, en este pueblo tan pequeñito, iglesia, teníamos aquí. No, teníamos una ermita, que es esa que está ahí enfrente. Y aquello es la ermita. Se celebraba la fiesta en enero, el 18 de enero. Sí, ¿qué santo? San Pedro. O sea, aquí en la ermita es... San Pedro en Roma, decían. ¿San Pedro en Roma? Sí. La ermita de San Pedro. Y... Ahora ya la fiesta la suelen celebrar más bien en verano, pero era siempre en enero, el 18. ¿Y se solía oficiar misa los domingos en ella, en aquellos años o no? No. No. Solo el día de la fiesta. O sea, que los demás días que queríais misa teníais que ir hasta Mogrovejo. Sí, había que ir a misa a Mogrovejo. Vale, pues vamos a acercarnos a ver la ermita. Aquí una vez al año. Bueno, pues aquí tenemos la ermita. Eh, coño. Dime. ¿Sabes de qué años es esta ermita? Pues no sé. No lo he oído nunca. No sé yo de qué... Cuántos años tendrá. Pero muchos, ¿eh? Muchos porque... Hay una imagen que yo conocía a otra imagen que había de madera. Esta ya debe ser escayola o algún tema de estos. Pero la que era de madera hará como unos 60 años que ya no está. Está la que hay ahora. Mira, Tomás, aquí tenemos el potro donde se erraban las vacas. Pero más bien que errarlas era mirarlas y se ponían cojas. O eso se metían aquí y se miraban. A ver qué era lo que se les veía. Muy bien. Mira, Tomás, aquí dentro está la imagen de San Pedro, que es la patrona del pueblo de Arredo. Vamos a ver entre los tornos si podemos coger una imagen. Allí en aquel otro mueble de la izquierda estaba la antigua imagen que había primero. Siempre la conocí allí metida. Ahí tenemos la imagen de San Pedro. Bueno, tenemos que grabar entre los tornos porque no tenemos ya, ¿eh? Bueno, Tomás, ahora vamos a ir a dar una vuelta por el pueblo para que veas cómo son sus calles. Muy bien. Aquí en esta casa vivía un señor que se llamaba Sinforiano y de apodo que no le molestaba tampoco. Le llamábamos siempre el obispo. Cuando era la fiesta del pueblo en enero, venía el señor cura, ya un señor mayor en aquellos años, que en una ocasión me preguntó que si sabía quién me había bautizado. Y me quedé mirándole y le doy un poco la risa. Me parece que fue usted. Se llamaba don Ambrosio. Y con este señor se llevaba muy bien y el señor cura también sabía que le llamaban de apodo el obispo. Y tenían... Buena relación. ¿Cuál? Tenían buena relación. Sí, tenían buena relación entre los dos. Y decía, se decían el uno al otro que cuál era más poderoso. El cura o el obispo. Mira, aquel es el araucomón de aquí. ¿El que tenemos en la fachada? El que tenemos en esa fachada, sí. Porque después, más tarde, ya vino uno que le llamaban de vertedera, pero era de hierro. El de siempre era ese. Era de ese. Que ahora ya lo tenemos de adorno. Sí, ahora ya de adorno. Mira, Carlos. Tomás, por aquí vivían mis abuelos paternos. Y mi abuelo tenía por aquí una fragua. Aparte de todos sus... ¿Una fragua? ¿Y qué se dedicaba a hacer en ella? ¿Campanos, a lo mejor? No, era herramienta para... Ah, para trabajar el campo. Para trabajar el campo, sí. Vale, vale. La reja del arau. Sí, sí, sí. La reja del arau aquel. Y arreglaba el caco, la azada. Mira, Tomás, esto era un cuadra y pajar. Incluso aquí mismo conocí yo el colmenar. Le llamábamos el colmenar de Santos. Un vecino de aquí. Y era cuadra y pajar y lo han transformado en estas viviendas. En esta vivienda. Mira, Tomás, por aquí el indicador este indica para ir por el camino viejo de Redo a Mogrovejo, que es la ruta bajo Picos. Y vienen a Tanarrio. Salen de Mogrovejo. También se puede salir desde aquí y hacerlo al revés. Pero la mayoría lo hacen por aquí, suben arriba al monte, muy cerca de los picos, y dan la vuelta y bajan a Mogrovejo. O al revés, salen de Mogrovejo, tienen que bajar a Tanarrio y de Tanarrio pasar por aquí. Y aquí les indica para la ruta, pero para el camino viejo. Bien, o sea que esta hora continúa por el camino viejo hacia Mogrovejo. Sí. Por donde tú, sin mi niño, ibas a la escuela. Sí, sí, exactamente. Mira, Tomás, esto también eran cuadra y pajar. Y se ha hecho, pues, vivienda. Un señor que vive en Cueto. O sea, en Cueto no, pero desciende de Cueto, en Santander. Esto tiene pinta de en el verano estar lleno de gente, ¿eh? Sí, sí, en verano está lleno. Sí. O sea que tanto esta, como esa otra que tenemos arriba, eran cuadras y pajares. Sí, cuadras y pajares. Pues ahí vienen, la transformación que han llevado, las dos. Sí. En lo que era abajo cuadra me acuerdo de meter yo ovejas. Cuando eras niño tenías ovejas. Sí, ovejas y vacas y cabras. Y cuéntame, cuéntame cómo era un día de tu niñez. Cuéntame qué era lo que hacías. Bueno, pues yo iba a la escuela y después de venir de la escuela, a mediodía venía a comer aquí a Redo, desde Mogrovejo. Y a las tres entrábamos otra vez a clase. A las cinco salíamos y yo, pues, me mandaban a ayudar a un tío que vivía con nosotros en casa, ayudarle a recoger el ganado. Bueno, teníamos cabras, vacas, ovejas y el caballo, claro, nunca pudo asfaltar el caballo. Y las cabras y las ovejas, ¿os pasabais el día en el monte, cuidándolo? Todo el día. ¿Por dónde? ¿Por qué zonas? Bueno, pues por aquella que va, por ejemplo, que sube la carretera de Anarrio, a la parte de abajo, iban mucho en invierno. Ahora, en esta época, que había nieve, aquí había nieve. Sí. Se llevaba por aquella parte, bastante por allí. ¿Y en el verano os pasabais día y noche en el monte con gallas o no? No, en el verano había una temporada que se llevaban arriba a los picos. Ahí donde está aquella niebla, solían andar las cabras. Y las ovejas. Las vacas, no, las vacas no iban nunca en esa parte, las vacas iban para allí. O sea, que la niñez o a la escuela o al monte cuidar los animales. Exactamente. ¿Juegos pocos? ¿Juegos? Pues sí, jugábamos algo al esconderite, a la comba. Pero pocas veces. Pero éramos pocos. Y no había mucho tiempo tampoco. Y no había mucho tiempo. Esto también, como todo, eran cuadras y pajares. Y lo han reparado, o sea, le han hecho vivienda. Pero en prácticamente muchos pueblos de por aquí, lo que eran cuadras y pajares, ahora son viviendas. Que más bien la gente viene pues en verano. Sí. Y de fines de semana también. Mira, el día de la fiesta que te he dicho... San Pedro. San Pedro. Nos juntábamos aquí y ya la gente... Yo ya vivía en Mogrovejo. Pero me invitaban, como haber sido aquí del pueblo, me invitaban a venir a la fiesta. Y aquí se ponían unas mesas y se hacía una merienda. ¿Y se sigue haciendo la fiesta, me has dicho, o la han cambiado en enero? ¿La han cambiado? Bueno, la suelen hacer en verano. Sí. Pero... Para que vaya más gente. Sí, para que pueda venir más gente. Cuando yo era mi niñez y ya bastante algo más adelante, me acuerdo que esto era cuadra, por hacia aquí tenía la entrada, y arriba el pajar. Ahora son tres apartamentos. Tres apartamentos que en el invierno igual, ¿no? Pero en el verano están llenos constantemente. Sí, sí, sí. En verano de los tres hay uno que le ha vendido el dueño y los otros aquí los tiene, pero la gente que viene por verano. De Ángel no creo. Mira, Tomás, aquí nací yo y viví hasta 30 años, hasta que me casé y me fui a Mogrovejo. Aquí pasé la vida. Aquí pasé, esta es tu niñez y tu juventud. Sí, 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 un juventud también. Hemos hablado un poco, bello, de la niñez, lo que hacíais, la escuela, cuidar el ganado, juegos alguno que otro. Pasan los años, sois mozos, diversión, ¿qué hacíais? ¿Dónde os divertíais? Pues nos íbamos a potes. ¿Andando? No, pescábamos algún coche siempre. Igual nos juntábamos varios y cogíamos un taxis. Y si no, pues ya alguno... Pero te estoy hablando, la diversión de mozos, yo ya empecé también un poco viejo, con 30 años. O poco antes, poco antes. Y bueno, con 30 años, ¿no? Porque con 30 años ya tenía coche yo, para trabajar, le compré para trabajar. Yo fui cartero 35 años. Tu vida laboral ha sido de cartero. Sí. Oye, y los otros 7, 8, 10 niños, que luego eran mozos de este pueblo de Redo, ¿qué pasó con ellos? ¿También se quedaron a trabajar por aquí? ¿Se fueron fuera? Se fueron fuera, sí. Empecé por Santander, este que se fue a Badajoz, una hermana que es enfermera, vive en San Sebastián, ahora ya está jubilada también. Otra hermana, también por la zona de Badajoz estuvo. Eran tres. Dos estuvieron por Badajoz y la una por San Sebastián. Y luego, pues, mi hermana, que me sigue a mí, en Santander. También estuvo algo de tiempo, pero muy poco, por Madrid. Y luego se vino a Santander y ahí está. Que, bueno, tú te casaste al final y te has ido a Mogrovejo, que está a nada, a un kilómetro de aquí. Sí. Pero, ¿te importaría tu jubilación, ya lo que te queda de jubilación, pasarlo aquí en tu pueblo, o no? Sí. Ya te has amoldado a Mogrovejo y esto te parece ya... Ahora ya prefiero estar en Mogrovejo. Sí, ¿tiene más servicios que esto? Pues sí, tiene, aparte de más servicios, aquí en invierno es bastante duro. O sea, vamos, es diferente total a Mogrovejo, porque aquí ya ves que estamos a la sombra. En Mogrovejo ya está dando el sol en todo. Ya desde que sale el sol en Mogrovejo ya está dando. Y aquí, en verano, como en otros muchos sitios, pero aquí en invierno, ahora ya porque hay hormigón en todas las calles. Pero primero había que llevar unas botas de goma, porque era un barro malo, porque era un barro que incluso a este pueblo siempre oí que le habían hecho en verano, habían empezado a hacerle en verano unos tejeros. O sea, que la tierra que había era tierra como para hacer tejas. Y que en el pueblo le habían hecho unos tejeros. Mira, Tomás, te comentaba que éramos cuando mi niñez, eso, como unas 30 personas aproximadamente. Y ahora ya quedan de aquí nativos dos personas. Pero bueno, viene gente de afuera. Aquí te presento a María José de Sevilla. ¿Qué dices? María José, buenos días. Hola, buenos días. Yo soy María José. ¿Podemos hablar un poquito para este programa? Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. A ver, vamos a ver. María José, de Sevilla. Sí. Y bueno, cuéntame, desde punta a punta de España, cuéntame qué hace María José de Sevilla en redón a lo de Mogrovejo. Pues yo soy una aficionada. A mí me encanta el tema del campo, de la naturaleza y demás, pero por circunstancias de la vida al final nunca he podido estar en un sitio como es esto. Y al final, bueno, pues parece que ahí empieza una etapa nueva de mi vida y he conseguido que esto se identifique mucho conmigo y yo con ello. Y aquí estoy, en vez de una experiencia nueva. ¿Cuánto hace que has llegado a redón? Ay, tres días. ¿Tres días? Tres días, pero... ¿Lo conocías? Tres días, pero valorando la zona de los picos de Europa y tal, sí, Asturias, Cantabria y demás. Pero al final me he decidido por este sitio porque el enclave yo creo que es un regalo solo mirarlo. Y bueno, creo que es el sitio que al final me ha elegido a mí más que yo a él. Sí, pero vamos a ver, María José. Ya habrás dado cuenta que no hay juventud en estos pueblos, que la juventud se va porque no hay trabajo. Son pueblos que el trabajo está lejos, los servicios escasean también mucho. ¿Qué le has visto tú? ¿Tú tienes trabajo? ¿Tienes trabajo cerca? ¿Puedes trabajar aquí por tus medios? ¿Puedes permanecer aquí? ¿Y los demás servicios? No lo sé, no lo sé. Sí, yo... Pero vamos, que sabrás perfectamente lo que digo, ¿no? Que la juventud se va a los pueblos por falta de servicios, por falta de trabajo, por falta... Sí, yo creo que... Yo soy pensionista y entonces yo puedo vivir aquí. Aparte soy independiente desde siempre, es decir, que yo me voy con mi coche a donde quiero y elijo. Y en ese sentido, Redo, por ejemplo, ofrece... A mí me ha ofrecido algo en concreto, que es realmente no estás aislado en cuanto a que telemáticamente funcionas a muchos niveles. Y de hecho, mi vecino es una persona... Son una pareja de personas jóvenes. O sea, sería interesante valorar la posibilidad de que con el teletrabajo que se está estableciendo como una nueva forma de vida, pues se puedan repoblar zonas que están ahora mismo tan abandonadas, ¿no? Sí, 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 sí. Desde el punto de vista de servicio, yo tengo la experiencia de que cuando vives en una ciudad enorme, al final tú te concretas en una determinada área, no haces uso de toda la ciudad o de todo el área metropolitana en general. Entonces, aquí se vive con... Yo tengo la sensación de una calidad de vida que no tenía en una ciudad viviendo en un octavo, con 45 grados de temperatura, desde mayo hasta octubre, incluso hasta noviembre, ¿no? ¿Los picos te gustan? Me encantan. Pues te parece que nada, los dos minutillos más que me quedan de hablar contigo, ¿los hagamos con los picos de fondo? Ah, por supuesto. Bueno, me imagino que el contraste de tu vida hasta ahora ha sido, paisajísticamente digo, pues totalmente diferente, ¿no? No tiene nada que ver dónde has estado, con lo que tenemos a tus espaldas, con este tipo de pueblo, ¿no? No, no tiene absolutamente nada que ver, imagínate, o lo que es una ciudad... Perdón, lo que es una ciudad... Un momentito. Ya. Lo que es una ciudad... Bueno, en Sevilla es bonito, pero al final no deja de ser una área metropolitana. A venirte a un enclave como este, que es silencio, naturaleza y la potencia de estas montañas, yo creo que es completamente distinto, pero es que es justo lo que a mí me atrae. ¿Habías estado aquí de vacaciones? Exacto. De hecho, de viaje de novio. Y yo creo que me quedé impactada y me he vuelto a quedar impactada al volver. Pues yo te deseo que seas aquí muy feliz, muy feliz, que si vuelvo alguna vez por este pueblo con mi cámara te vuelva a encontrar aquí, que no te canses, que no te aburres, que habrá alguna dificultad en nieve, en el invierno, a lo mejor, que no estás muy acostumbrado a ello, que no te achique, como se suele decir aquí, ¿eh? Y que tires para adelante, y lo he dicho, nada, que seas muy feliz en este entorno. Pues muchísimas gracias y así lo deseo yo también. Pues venga, gracias a ti por haberme atendido. Muchas gracias. Bueno, pues volvemos con Goyo, con el que estábamos recorriendo el pueblo. Y Goyo, estos pueblos prácticamente son una copia unos de otros. Sí. Y yo creo que lo que están todos a falta de, es de algún servicio. Si no, la gente, se quedaría más gente en ellos. ¿Qué servicios le pondrías a este pueblo para que estuviera más cómodo? ¿Qué le falta? Bueno, pues siendo un pueblo pequeño como es, servicios le pueden faltar, pero, pues aquí no se va a poner un supermercado, porque no tendría vida. Y luego, pues, servicios. ¿Comestibles a este pueblo la gente tiene que ir a buscarlos o viene algún furgón con ellos? Suele venir, a todos los pueblos igual que a este, vienen un par de furgones todas las semanas que traen congelados y bueno, y también traen, por ejemplo, la fruta la traen del día, del fresca. O sea, por el tema de comestibles está bien. Está bastante bien. ¿Médicos a qué distancia, a qué kilómetros tenemos aquí un servicio médico? El servicio médico está en Camaleño, o sea que son tres kilómetros. Perfecto. El centro médico que tenemos está a tres kilómetros, está poco. Y lo que ahora mira mucho ya la gente, sobre todo juventud, es internet. ¿Cómo tenemos el...? Bueno, pues está bastante bien. Por aquí ya han metido la fibra ahora hace un par de meses. Bueno, pues entonces no tenemos el pueblo ni tan mal, ¿no? Los pueblos ahora igual, este, que los pueblos muy parecidos a este, ya están bastante bien con el tema de internet y todo eso. Pues muy bien. Ha mejorado mucho. Pues Bello, muchísimas gracias por mostrarnos el pueblo donde naciste, ¿vale? Muy bien, gracias. Bueno, pues nada amigos, estuvimos en este pequeño pueblo, su nombre es Redo, del Ayuntamiento de Camaleño, muy próximo a Mongrovejo. Muy bonito, con poca gente, pero con mucho encanto. Que nada, que haya sido del agrado de todos ustedes y sin más, hasta lunes de la semana próxima. Gracias. Gracias. Gracias.